Esperemos siempre a los carros recolectores. Municipalidad Provincial de Abancay invoca a no tirar desperdicios en la vía pública. A pesar de que se conocen los horarios de paso de las compactadoras para acopiar los residuos sólidos domiciliarios, vienen tirando desperdicios a las calles en horarios inadecuados, contaminando nuestra ciudad y, sobre todo, dando mal aspecto a la capital de Apurímac. A raíz de la reincidencia, se procederá a identificar a estos malos vecinos para las multas correspondientes, porque con estos hechos se viene afectando la salud pública de la ciudadanía, sobre todo la de los niños y la de los ancianos. Meses atrás, se procedió con la notificación a los vecinos, instituciones, empresas que fueron sorprendidos, dejando residuos sólidos en plena vía pública. Después de un tiempo, vuelven a hacer lo mismo. Por lo tanto, se aplicará ya las sanciones y denuncias por afectar a la salud pública. La conciencia de los malos vecinos, de entidades y de los comercios de restaurantes, pollerías, chifas, anticucherías y otros rubros viene causando mucha preocupación, ya que aún no comprenden que con este tipo de actitudes se contamina el medio ambiente y ello contribuye al calentamiento global. Por ende, venimos sufriendo las consecuencias a través de desastres naturales y un clima nada favorable para nosotros mismos. Si continuamos con esta actitud, el planeta será destruido y nuestros hijos no tendrán esa calidad de vida que tanto queremos para ellos. Recuerda que siempre debemos de esperar a los garros compactadores para retirar nuestros residuos sólidos, porque con este pequeño hábito garantizaremos un ambiente saludable para nuestros hijos y evitarás ser multado por la comuna local.